Tengo en la línea al doctor Víctor Arredondo Álvarez, ex-rector de la Universidad Veracruzana, a quien le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Doctor, buen día, gusto en saludarlo. Igualmente, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí... Saludos a tu audiencia. Gracias, doctor. Aquí preguntándote, ¿qué opinas de la mega marcha de ayer de la Universidad Veracruzana y de las marchas de apoyo en otros lugares del país e incluso del mundo? Bueno, pues esto ha venido evolucionando así, de esta forma, y probablemente lo seguirá creciendo más, derivado del hecho de que no se ha obtenido respuesta por parte de la Universidad a su justa demanda del pago de los adeudos que tiene pendiente el gobierno del Estado, que ya son prácticamente de varios meses, por no decir dos años y medio. Oye, doctor, a ti te tocó trabajar durante tu rectorado, que fue el primero autónomo, hay que decirlo, te tocó trabajar con dos gobernadores, si mal no recuerdo, con Patricio Chirinos y con Miguel Alemán. ¿Alguna vez tuviste problemas de este tipo en cuanto a la gestión para los recursos de la universidad? No, fíjate que por fortuna tuvimos una relación de cercanía con ambas administraciones, la del licenciado Patricio Chirinos y del licenciado Miguel Alemán, hubo relaciones cordiales, supimos siempre encontrar maneras de resolver temas de todo orden, no solamente financieros, y por fortuna tuvimos el gran orgullo de haber dejado las finanzas de la universidad en perfecto orden, incluso con fondos estratégicos orientados a inversión, a construcción. Oye, Víctor, ¿qué le habrá pasado a Duarte y a su gobierno? ¿En qué momento perdieron la brújula y entraron en esta dinámica tan desafortunada con la Universidad Veracruzana, que es una de nuestras instituciones fundamentales? Pues es la institución, la máxima casa de estudios de Veracruz, es la institución estratégica por excelencia para delinear el futuro, los recursos que le corresponden a la universidad son recursos que ya están, por una parte, comprometidos y asignados por el gobierno federal, y por la otra, se encuentran dentro de los presupuestos aprobados cada año por la legislatura local. No ha sucedido con otros fondos y programas, se han utilizado para otras cosas. Eso mismo sucede con el fondo de pensiones, que ahora, como he dicho, está desfondado. Lo mismo es el caso con programas públicos e instituciones públicas que se encuentran en circunstancias verdaderamente lamentables. El Instituto Consorcio Clavijero, una institución para dar atención a través de internet a los jóvenes que no tienen tiempo y lo pueden moverse a ciudades, lugares donde hay servicios escolarizados, está prácticamente desmantelado también por falta de financiamiento. Y así como eso, pues nada más es cosa de leer los medios de comunicación en el Estado y encontrar que hay por todas partes. El Estado de Veracruz, desgraciadamente, está rebasado en términos de esta insuficiencia presupuestaria, financiera. Son mayores las demandas y los aviálogos que hay y la capacidad actual del gobierno del Estado, no solamente para asignar los recursos, sino para gestionarlos. Oye, doctor... Entonces, eso es... Sí. Sí. ¿Qué opinión te merece la actuación de la rectoría en este conflicto? Mira, yo creo que la rectora ha seguido cuidadosamente los pasos, porque primero recurrió directamente al Poder Ejecutivo del Estado, buscando su comprensión y la necesidad de soluciones prontas a su detenimiento presupuestal. Después hizo sus solicitudes ante el legislativo local, la legislatura local. De ahí solicitó la intervención y el apoyo y el respaldo de la Diputación Federal y de los diputados federales y finalmente con el Senado. de ahí dio el paso de hacer ya una denuncia ante el Poder Judicial y bueno, frente a las circunstancias de tener en cuenta respuestas, pues finalmente ya ha llegado la necesidad de convocar estas expresiones, no solamente en la ciudad de Jalapa, sino como tú bien indicas, en las distintas ciudades del Estado en donde hay presencia universitaria. Y yo diría, ya urge una intervención federal. El gobierno federal, dentro del pacto federal, tiene que devolver a Veracruz y actuar ya rápidamente, porque este tipo de movimientos y circunstancias tienen comportamientos inesperados. Y no queremos nadie en Veracruz, conflictos sociales con consecuencias irreversibles, derivados de que no se están atendiendo estos requerimientos importantes, y yo diría no solamente en el tema financiero, sino en otros temas que están ahí presentes también en los medios. Muy bien, doctor, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para comentar sobre este tema que sin duda es el más importante en la agenda informativa del Estado en estos momentos. Con mucho gusto y te mando un saludo y a la audiencia. Igualmente, doctor, gracias. De nuevo, estás bien. Es el doctor Víctor Arredondo Álvarez, ex rector de la Universidad Veracruzana.